Epale, mi líder, epale, ¿cómo estás tú, mi rey? ¿Cómo estás tú, mano? ¿Cómo estás tú? Mi líder, una pregunta. Yo quisiera saber qué haces tú por aquí por la casita de los aldeanos, mano. Yo quisiera saber eso nada más. Yo quisiera saber qué coño de la madre haces tú por aquí haciéndole maldad a los aldeanos, mano. Eso es lo único que he visto que tú haces cuando vienes para acá, mano. Cada vez que tú vienes para acá, lo vienes a caer a coñazo, lo vienes a matar, lo vienes a poner de esclavo. No jodas, chamo. ¿Qué coño de la madre pasa contigo, mano? Se la pasa robando por todo eso, matando a los animales, matando a los esqueletos. Marico, chamo, por favor, cálmate, mano. Yo sé que tú tienes que sobrevivir aquí en la cuestión, pero matando a gente no... Pero ya tú vas a ver, mi rey. Yo soy el que se va a vengar de toda esta huevona, ¿eh? Fíjate este truco, mano, ¿eh? Dime, mano, ¿tú puedes hacer esa vaina? ¿Tú puedes hacer esa vaina? Tú no puedes hacer esa vaina, mano. Tú eres un quebrado, ¿viste? Y pilla la que me conseguí por ahí, mano. Pilla la que me conseguí por ahí, ¿ves? Esta es la bicha que te voy a reventar por la cabeza, mano, porque eso es lo que te merece, ¿ves? Un bichazo en la cabeza, mamacuevo.